El pasado domingo a las ocho de la mañana, cuando todas las personas normales aprovechan para descansar y estar en su casa, el inquieto presidente municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez Méndez, convocó a los dueños y directores de varios medios de comunicación para que lo acompañaran y fueran testigos de la transformación de Playa del Carmen y puedan constatar la calidad de las obras que se están realizando. Fue impresionante la reacción a esa convocatoria. Ahí puntuales estaba don Luis Pavía, de Sol Estéreo, acompañado de la mesa canalla de Cozumel. Para que no te olvides de nombres, don Carlitos, Oscar Pinto, vicepresidente, Bueno pues, agradecerles mucho nuevamente por el hecho de que estén hoy aquí con nosotros esta mañana y comentarles que estamos nosotros ya en el anuncio ya, vamos a iniciar con la siguiente etapa de negociación, de acuerdo, de ponerlos en la misma sintonía con los empresarios y que los empresarios puedan hoy corroborar la inversión que se está haciendo en Solidaridad. Eso por supuesto le dona a la economía. También el dueño del diario de Quintana Roo, Luis Contreras Castillo. Así como el dueño de La Respuesta, Beto Millar. Y no podría faltar el Superdirector General de Promovisión, Carlos Toledo Cardunel, entre muchísimos personajes más, editores, reporteros, columnistas. Primero llegamos, nos treparon a un camión y Philly empezó a explicar. Una de las obras más importantes que tendremos en el año que inicia va a ser el Teatro de la Ciudad, que tiene una inversión de 104 millones de pesos, pero también le estamos apostando a los temas de seguridad. En los temas de seguridad, para que ustedes también sepan, donde entra playa o sale playa de norte a sur o de sur a norte, donde están los filtros, vamos a construir dos filtros con escáner, con capacidad para que pasen de vehículos pequeños hasta trailers. Y en la 10 traemos una ciclopista de prácticamente un poquito menos de dos metros. Lo vamos, y ahorita donde vamos a llegar al final, va a ser la nueva obra que estamos haciendo en este gobierno, en estos ocho meses, que han sido muy, muy intensos, con una inversión de 251 millones en diferentes obras. Y estas dos obras que vamos a recorrer son las que detonan el impacto de la ciclorruta, que son prácticamente al final 22 kilómetros, tal vez un poquito menos. Todos pensamos, si es en camión con aire acondicionado, está padrísimo y descansado. ¡Oh, sorpresa! Cuando llegamos a la Colonia Colosio, nos bajaron a caminar. Ahí se pudo constatar las obras de la ampliación de la Quinta Avenida. En ese momento llegó otro personaje, que era el dueño de la Colonia Colosio, que fue invadida hace años, el señor Rangel Castelazo. Rangel Castelazo abrazó y apapachó al presi. Momentos después, continuó la caminata. El tesorero Luis Toledo iba pegado al presidente municipal. Como aquel comercial que decía, hijo, el día de mañana. Hay cosas que se heredan y otras que se ganan. Después, por fin, terminó el ejercicio, luego de 2 kilómetros 300 metros de caminata. El presidente municipal, Filiberto Martínez, dirigió unas palabras a toda la banda ahí reunida. También, iniciando el año 2012, haré unos tres cambios en mi gabinete para que continúen con el buen paso y entregarle a la ciudadanía los resultados que nosotros estamos hoy palpando. También el tesorero José Luis Toledo explicó cómo se estaba dando lo del impuesto perial. Primero, que la gente de Playa Car, quienes viven en Playa Car, pagaban aproximadamente 1.500 pesos el metro cuadrado. Y la gente que vive en la zona poniente, como es la parte de la Guadalupana que está aquí enfrente, pagaba alrededor de 1.200 pesos el metro cuadrado. Entonces, eso no era ni justo ni equitativo. Ajustamos las tablas catastrales y en el ajuste, por supuesto que le subimos el valor catastral a los predios, pero multiplicarlo por la tasa impositiva que traíamos que era 0.22, la multiplicamos por 0.19 y con esto llegamos a un resultado que hoy es fundamental para nosotros. El que tiene más, va a pagar más. Y el que tiene menos, por supuesto que va a pagar menos. En ese sentido, en la campaña del predial es muy importante, señor presidente, que ustedes los amigos de los medios de comunicación nos ayuden. El día de mañana, 19 y día 20, van a ser días históricos para Playa del Carmen, porque la intención es romper la meta de recaudación del predial. Hoy tenemos poco más de 16 mil predios pagados. Posteriormente fueron presentados dos jóvenes como orgullo de solidaridad. Ellos fueron los hermanos Luis López y Vanessa López, por haber obtenido el primer lugar nacional en debate político y Vanessa en derechos humanos. Esto los hizo acreedores al Premio Nacional a la Juventud. En su intervención, Filiberto Martínez mencionó que Luis López forma parte del equipo de trabajo de Chanito Toledo, por lo cual se le vislumbra un gran futuro. Este gobierno, además de que Luis es asistente, está iniciándose en la política y es asistente de José Luis Toledo, yo creo que va bien, tienes buen olfato, esperemos que así sea, y que te vaya bien ahí con él trabajando. Y bueno, pues, unirme a la felicitación. ¿Qué habrá querido decir? Se despide de ustedes su amigo Carlos Pérez Zafra.